El Senado de Cartago Dania se encabritaría si le ocurriese algún vencance Y todo Cartago Será la mujer de Aníbal Barca Espero que forjes grandes alianzas en la meseta, amigo Esos pueblos no son dados a la charla ni al vino como los vuestros Solo al vino Pues, y a la guerra ¿Y por qué al norte? Roma lo podría ver como una provocación Y todo lo contrario Pueden destacarse en Abdera Bien Partiremos a Cartagas al amanecer Os dejo Será una boda grande, ya verás Pero tú no la verás, padre No es buen momento para dejar Castielo Espero que vengas a verme, hija Pues claro, padre No tardes demasiado Ya soy viejo Vendré pronto Te daré una sorpresa ¿Qué sorpresa? Es una sorpresa, hija Es una sorpresa Padre Padre Tendrás que volver para averiguarlo Sé prudente, hija Sé prudente, hija Lo seré, padre Ten cuidado con lo que dices Y sobre todo con lo que haces Padre Dígales que podría ser las joyas nuciales de Imilce Eh, Noelia No es tan descabellado Vale, no es tan descabellado Venga, por imaginar Por imaginar, los pendientes Eran las joyas nuciales de Imilce Sí Vale ¿Y a dónde nos lleva eso? A que la urna pequeña era Aspar Era su hijo Ya está, están enterrados aquí ¿Y qué más? ¿Y qué? ¿Qué importa eso? Te parece poco Ay ¿Estás triste? Estoy cansada Deberíamos de haberlo propuesto unos días Apenas has dormido en las horas No, no importa Mejor cuanto antes ¿Siempre tienes que hablar con esa frialdad? No, hablo así ahora No veo motivo para la broma Yo siempre veo motivo para sonreír Entonces no distinguiríamos los momentos de broma de los del dolor Una cosa no excluye a la otra Respirar el aire que respiró No necesito respirar el aire que respiraba el mundo Sí, yo necesito No, ya que tampoco lo he dicho así Sí, sí Mahome, ¿no? Bueno Lo veo de... ¿Ves la luna por donde ella la miraba? Pues sí Mariposear Ya, vamos a ver Seguro que tienes algo, ¿no, Elia? Sí, por tener ¿Cómo lo viste? Alberto Pues bien, como siempre El yacimiento ¿Cómo lo viste el yacimiento? Ah Pues igual también Lo que pasa es que, ¿sabes? Ahora, con los nuevos descubrimientos, cambia todo de significado Si al final se descubre que debajo del estrato romano Está el palacio de Asdrúbal Tendríamos que replantearnos muchas cosas Madre mía Es que los cartagineses tendrían conocimientos de ingeniería muy superiores a los que pensábamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!